hola crafter hoy te quiero enseñar un truquito para alargar la vida a tus tapetes de corte quizás habrás visto gente que los limpia con toallitas húmedas gente que los limpia con limpia cristales a mí lo que mejor me funciona es una esponja y jabón si frotas conseguirás eliminar tus restos de materiales así como la suciedad que se va acumulando en él además seguro que cuando te cae el suelo aparece murphy y te lo pone boca abajo de este modo vas a poder darle más usos ten en cuenta que el tapete tiene su vida útil y que llegará un punto que ni lavándolo vas a poder seguir utilizándolo cuando llegue este momento te recomiendo comprar uno nuevo en cuanto acabes de frotar utiliza tu rasqueta para ir retirando todos los restos de material y suciedad lo que sí que no te recomiendo para nada es utilizar ese pegamento reposicionable no lo recomiendo por varios motivos como bien sabes los tapetes de corte cada uno tiene su tipo de adhesión el medio el fuerte el light el pegamento reposicionable tiene una adhesión única por otro lado no sabemos si nos ensuciará nuestro material y para finalizar con sus desventajas como bien sabrás en los tapetes de corte de crícat el pegamento está en el centro los laterales están libres de pegamento para que así las ruedas de la máquina puedan entrar el tapete de corte libremente sin dificultades si por aquellas cosas ese pegamento reposicionable estuviera en los laterales tocaría la rueda se atascaría la máquina y quizás tendríamos algún problema con la máquina normalmente cuando tenemos un problema con la máquina lo que hacemos todos es llamar al servicio de atención al miembro pero en este caso si llamáramos atención al miembro y vieran que ha habido un mal uso de la máquina porque el pegamento reposicionable en un tapete se atribuye a un mal uso de la máquina la garantía no nos cubriría nada y nos quedaríamos sin nuestro ploter de corte por todo esto te recomiendo que ya que nos gastamos un dinero con las máquinas de corte cuando no puedas ya alargar más la vida a tu tapete de corte compres uno nuevo para finalizar el proceso de limpieza lo que puedes hacer es secarlo con un secador aplicarle calor o dejarlo secar al aire te recomiendo también que cada vez que finalices un corte antes de guardarlo retires todos los restos de material y le pongas su plástico protector y fin de la limpieza ya tenemos limpio nuestro tapete de corte y hemos activado de nuevo su adhesivo y tú crafter como los limpias